En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego se ha encendido En el altar de Dios En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego se ha encendido En el altar de Dios Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar En el fuego del Señor En mi corazón está Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar